Hola, bienvenidos a este espacio informativo, te saluda Wilmer Madrigal, a continuación te presentamos los titulares más destacados para hoy. Régimen de Nicaragua detiene en el Nuevo Chipote al comisionado en retiro Adolfo Marenco. Con más información, condenan a 4 años y 6 meses a ex capitán del ejército, que mató a joven de 19 años en accidente de tránsito en Managua. Con más detalles nos trasladamos hacia el norte del país, donde el ex Grandes Ligas Eber Cabrera fue reingresado a un centro de rehabilitación en Estelí. Con más noticias departamentales, el sacerdote Oscar Benavides Dávila de Mulukukú fue declarado culpable por supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Iniciando con información de carácter nacional, fuentes allegadas a la policía informaron que el ex director de investigación e inteligencia policial, Adolfo Marenco, se encuentra detenido en las celdas de auxilio judicial, conocido como el Nuevo Chipote. Luego de que el dictador Daniel Ortega ordenara su retiro en noviembre de 2022, la detención del oficial en retiro se confirmó este lunes 16 de enero. Y con más información, el ex capitán del ejército, Douglas Zúniga, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de homicidio imprudente. En perjuicio de la coven de 19 años, Frecia Graciela Rodríguez. El hecho ocurrió el pasado 27 de julio de 2022, cuando el ex capitán estrelló su vehículo contra la parte trasera de un autobús, con el propósito de que la ahora fallecida cayera de la carroza donde se subió, para evitar que este se le llevara su celular. Y con más información, este 16 de enero, se conoció que el ex Grandes Ligas nicaragüense Eber Cabrera, fue ingresado a un centro de rehabilitación en Estelí, donde pasará un proceso de recuperación tras presentar fuertes problemas de drogas. Este es el segundo intento en menos de un año para rehabilitar al exvejbolista. Y cambiando totalmente de tema, el sacerdote Óscar Benavides, de la parroquia Espíritu Santo en Mulucucú, fue declarado culpable por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La Fiscalía está pidiendo una pena de ocho años de cárcel para el sacerdote. De esta manera llegamos al final con las informaciones más destacadas para hoy. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.radiodario893.com. Estuvo con ustedes Wilmer Madrigal. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Darío? Gracias por elegirnos para mantenerse informado. Tu manera de ayudarnos a resistir es compartiendo este video, suscribiéndote a nuestras plataformas, descargando la app de Radio Darío y dejándonos un like en este video.